Hola, soy Alicia. Soy rusa pero vivo en Canadá. Esta es mi hija. Hola, soy Mary. Me gusta dibujar y dar alegría a los demás. Mi madre y yo hacemos libros para compartirlos contigo. Hoy vamos a leer un libro para niños. Mi dedo mágico. El dedo te ayudará a recordar la puntuación del 1 al 10. Izquierda, derecha y colores básicos. Pero lo principal es recordar que eres un mago y puedes convertir el mal en bien. Pase el dedo sobre la cabeza del cachorro una vez. Uno. Separa las nubes con el dedo. Alejarlos. Uno, dos. Uno, dos. El sol amarillo sonrió y todo se volvió verde. Presione su dedo en el tronco tres veces. Uno, dos, tres. Haga clic en el tronco cuatro veces más. Uno, dos, tres, cuatro. Es aburrido jugar sin amigos. Mira a la derecha. Acaricia la hoja grande con el dedo cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo despertarlo? Encuentra la flor azul y rodéala con el dedo seis veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No se despierta. Ayuda. Golpea el tambor siete veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No funciona. No te preocupes. Esto sucede incluso con los magos. Mira a la izquierda. Golpea la nube ocho veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, aquí está la cosa. Haz clic en su nariz nueve veces y conviértela en... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pequeño mago, nunca olvides quién eres. Y recuerda, por delante hay una gran vida. Deja que todo en ella se vuelva colorido y alegre. Todo lo que toques. Ese es tu dedo mágico nuestro pequeño lector. Suscríbete en nuestro canal. Tenemos muchos libros para ti. En inglés y en ruso también. Todos nuestros libros son diferentes, pero hablan de lo principal. Hablan de la verdadera esencia del hombre, de su alma divina. Todo lo mejor para ti. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video Gracias por ver el video